Yo quiero que tú me escuches lo que te traigo aquí Te canta la tabanera para bailar el bende La música que interpreto es salsa pa'l bailador Afíname bien las congas, repícame el hongo Métele mano a mi amigo y ponle mucha atención Para que goces ahora conmigo a huancón Vamos a meterle mano, vamos a marcar el compás Vamos a meterle mano, vamos a marcar el compás Vamos a meterle mano, vamos a marcar el compás Vamos a meterle mano, vamos a marcar el compás La rumba me está llamando, ponte el compás que yo voy, yo voy caminando A meterle mano, vamos a marcar el compás Y la salsa, la fiesta buena, ven a bailar, ven a bailar con tu madre A meterle mano, vamos a marcar el compás A bandera, sonera, se baila en Colombia, se baila en Brasil A meterle mano, vamos a marcar el compás Asómate que estás pillado, ponte fresco que es arroz con bacalao Oye, ve, salsa Vamos a meterle mano, vamos a marcar el compás Asómate que estás pillado, ponte fresco que es arroz con bacalao ¡Gracias! Vamos a meterle mano, vamos a marcar el conca Esta rumba es la que quema Vamos a marcar el conca Te lo dice una sonera Vamos a marcar el conca La bandera, mi fiesta es buena Vamos a marcar el conca Vamos a meterle mano, vamos a marcar el conca